Una fuerte discusión se acaba de presentar en la Comisión Primera del Senado entre la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, y el senador de la Colombia Humana, Armando Benedetti. Resulta que la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, le dijo matón al senador Armando Benedetti. Ante esto, el senador de la Colombia Humana pidió el derecho a réplica para defenderse y decir que la senadora Lozano y su pareja, la alcaldesa Claudia López, son unas payasas que solo saben gritar y hacer el show todo el día. Esto fue alguna de las cosas que se gritaron los congresistas en el Congreso de la República de Colombia en el debate de hoy, 25 de mayo del año 2021. Bienvenidos. Armando Benedetti, pues en una actitud de matón, el que las hace se las imagina. Angélica vota la cadena perpetua porque tiene acuerdos en la casa de Nariño con el gobierno, con Duque. No, yo no tengo ni voy a tener nunca esas experiencias de Armando Benedetti. Aquí que se voltee a Benedetti y que haga matoneo irracional y absurdo. Dice que acuerdos en la casa de Nariño, él es el que viene de ahí. Y no amañemos la verdad, Paloma, no lo acepto. Y lo del matoneo, senadora Angélica, yo no le hago matoneo a nadie. Lo que pasa es que sí me he acostumbrado a que ustedes manejan la información. La señora Angélica Lozano acaba de tratarme de matón. ¿Usted cree que hay derecho que un colega le venga a decir a otro matón? Claro que fue por un acuerdo con usted, su pareja, la alcaldesa, que lo ha hecho pásimo de mes, porque además ya quedó clarísimo, señor presidente, de que esta señora lo único que sabe es gritar y hacer show todo el día. Usted, señora Angélica Lozano, para que usted sepa lo que piensa el 100% de su colega, que esto es una payasa, de que usted nunca tiene nada inteligente que decir, a menos que haya sido de alguna u otra forma quitado una idea de algo. Esos son ustedes, payasas todo el tiempo. Poco intelectuales en nada. De eso han vivido todo el día, de hacer show todo el bendito día. Así que alguien venga a decir matón y no va a salir con la pendejada de que el machismo, entonces poco de pendejada, que usted siempre se escuda para decir una cosa. Usted es una payasa, había que se lo digo. Angélica Lozano y Claudia López, son unas payasas. Y lo han demostrado en la alcaldía, el mal manejo de la pandemia. Se la ha salido Bogotá como siete veces de allá, por andar de payasas. Así que aquí no venga usted aquí a decirme pendejada aquí de matón qué, qué matón qué. Al favor, y respete, respete, que a ningún colegio se le dice matón. Viene a hablar de matoneo. Una payasa, vea que se lo digo. De una payasa, Angélica Lozano. Ayer vi hasta matoneo. Es que ya no solo los ciudadanos están en las redes sociales en jugarreta. No, no. Aquí hay matoneo de senadores a senadores. Armando Benedetti, que votó cuatro veces sí a la reforma constitucional de cadena perpetua el año pasado, en primera y segunda vuelta, en comisión en plenaria, votó cuatro veces sí a la reforma constitucional de cadena perpetua. La semana pasada, porque yo voté no a la ley reglamentaria, así como voté no cuatro veces en la reforma constitucional, pues en una actitud de matón, el que las hace se las imagina. Angélica vota la cadena perpetua porque tiene acuerdos en la casa de Nariño con el gobierno con Duque. No, yo no tengo ni voy a tener nunca esas experiencias de Armando Benedetti. Y ayer vi matoneo de senadores en redes sociales a los senadores del Pacífico. Estos, Roosevelt, Alexander, Velasco, Temístocles, se oponen, no quieren oír a la comunidad del Valle. No les importan los daños en Nariño, en el Cauca, no. Aquí tenemos que ser serios y consistentes. Aquí que se voltee a Benedetti y que haga matoneo irracional y absurdo. Dice que acuerdos en la casa de Nariño, él es el que viene de ahí. Y entonces uno vota consistente, no a la reforma constitucional, no a la ley reglamentaria, y es que tiene acuerdos. Y entonces aquí le hacen matoneo senadores a los senadores del Valle, del Pacífico, del Cauca. Cuando hay especialidad rural, vamos a ir a los del Pacífico. Yo no me voy a voltear aquí con jugaditas y yo acompaño esta proposición y nuestro compromiso porque nos duelen, nos importan, nos afectan, nos celebramos y le está haciendo un grave perjuicio al país en todos sentidos esos bloqueos. Queremos, tenemos y debemos escucharlos ya, como se acordó ayer. Y no amañemos la verdad, Paloma, no lo acepto. Y lo del matoneo, senadora Angélica, yo no le hago matoneo a nadie. Lo que pasa es que sí me he acostumbrado a que ustedes manejan la información. Cuando yo saqué el proyecto de Páramos, si usted salió a decir que es que queríamos avalar la explotación de Páramos, el matoneo me lo hicieron a mí, por cuenta suya. Entonces no venga aquí a dárselas de que hacen todo divinamente, porque usted sabe perfectamente que jamás en mi vida he propuesto que se hagan actividades mineras en Páramos. Y sin embargo, eso fue lo que ustedes salieron a decir, porque hacen la política con muchísima, muchísima mezquindad. Presidente Piso, pido la palabra. A ver, la señora Angélica Lozano acaba de tratarme de matón. Usted cree que hay derecho a un colega, le vengo a decir a otro matón. Y todo me lo dice es porque yo puse un Twitter en el que dije que la reglamentación de la cadena perpetua había pasado porque votaron 12, 11 por el sí y uno por el no. Si doña Angélica no hubiera votado, ¿qué hubiera pasado? No pasa la reglamentación. Yo puse un Twitter diciendo eso. Y ella se defiende diciendo con algo que es verdad, que voté hace un año el acto legislativo. ¿Y eso qué tiene que ver, doña Angélica? Esa es la respuesta que usted me tiene que dar a por qué usted ese día votó negativo. Que porque yo lo hice hace un año, ¿usted lo puede hacer? No. Es por algo que usted y su pareja, la alcaldesa Claudia López, debería decir ¿por qué usted hizo eso? ¿Por qué usted votó por eso? ¿Por qué ya Claudia López y usted no son tan oposición? Yo sí soy oposición. Tanto que ahoritica las últimas investigaciones que me han abierto, estoy seguro que fue el gobierno que la mandó a hacer. Entonces, usted viene hoy a decirme, ¿mato? Y a no responder por qué de verdad usted sí votó y hizo cuero. Claro que sospechoso. Claro que fue por un acuerdo con usted, su pareja, la alcaldesa, que lo ha hecho pésimo de mes. Porque además ya quedó clarísimo, señor presidente, de que esta señora lo único que sabe es gritar y hacer show todo el día. Usted, señora Angélica Lozano, para que usted sepa lo que piensa el 100% de su colega, que esto es una payasa, de que usted nunca tiene nada inteligente que decir, a menos que haya sido de alguna u otra forma quitado una idea de algo. Nunca le hemos visto nada. Ahí la conocí y la conocí chiquita y bajita en el código electoral. Yo le dije que le hacía los cinco cambios que usted quería. Y no me contestó el teléfono durante 48 horas, solamente para decir por todas partes, por todos los noticieros, de que el código había algo sospechoso. Esos son ustedes, payasas todo el tiempo. Poco intelectuales en nada. De eso han vivido todo el día, de hacer show todo el bendito día. Así que alguien venga a decir matón y no va a salir con la pendejada y que el machismo, entonces poco de pendejada que usted siempre se escuda para decir alguna cosa. Usted es una payasa, había que ser lo mismo. Angélica Lozano y Claudia López, son unas payasas. Y lo han demostrado en la alcaldía, el mal manejo de la pandemia. Se le ha salido a Bogotá como siete veces de allá, con hablar de payasas. Así que aquí no venga usted aquí a decirme pendejada aquí de matón qué, qué matón qué. Al favor y respete, respete que a ningún colegio se le dice matón. Viene a hablar de matoneo. Una payasa, vea que se lo dijo. De una payasa, Angélica Lozano. Una payasa, porque si usted estaba haciendo el cuoro, es sospechoso de por qué lo estaba haciendo. Y se lo estoy diciendo, sí. Y sí, voté el actualizativo. Y esa es la respuesta de por qué usted se acuerda o no se acuerda. Una moción de orden, presidente. Una moción de orden, señor presidente, por favor. Una moción de orden. Una moción de orden. Una moción de orden. Con fundamentos. Pero por favor, a mí me corresponde pedirle a todos, entre otras cosas, respeto con los demás. Le quiero preguntar a la comisión, si quiere declarar su decisión permanente. Senadora Angélica, 30 segundos como pidió. Armando, yo dije matonear, matonear, matoneo, matoneo, bullying en inglés, matoneo en español. No, yo puedo certificar que yo no considero ni creo a ningún compañero de esta comisión asesino. Yo me refería al matoneo propio del bullying personal o en internet. Ahora, que yo venga a votar es mi deber. No más. No hay réplica de réplica. Y usted dijo matoneo. Como ayer. Yo no cambié el voto. Senadora Angélica, perdóneme, le hago una interpelación atrevidamente para tratar de calmar los ánimos. Senadora Armando, está dando una, si usted quisiera, aclaración de sus palabras en el sentido de que no quiso decir matón, sino matoneador en el sentido de las redes sociales. Creo que vale la pena que considere la aclaración, senadora Angélica, para que termine. No, siempre aquí dispuesta a la controversia y al respeto por la diferencia. Incluso puedo respetar al que vote sí todo un año y luego vote no. Pero a mí déjenme votar no antes y hoy. Y yo no cambio el voto. Y si yo vengo a votar, pues, perdón, me parece que en el manual de funciones de los congresistas está venir a sesión a votar y ya. Y pueden venir cambiar de voto. Pero si yo sigo votando, como siempre, no es porque tengo ningún arreglo de nada. Derecho de réplica. No, 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 respetemos la diferencia y ya. Derecho de réplica. Derecho de réplica. Derecho de réplica, señor presidente. Senador Benedetti, vuelvo y se la doy con la... La senadora Angélica está dándole alcance a sus palabras. Ok. Entonces, si es así, entonces que ella aclare que dijo matón. Es que ella dijo matón. Ahí está la grabación. Y si a uno le dice matón... Senadora Benedetti, ella dijo que si lo hubiera dicho, no lo quiso decir en el sentido de asesino y aclaró que no considera a nadie asesino, que se refería a matoneador. Discúlpate, Armando. Discúlpate. Una moción de orden, presidente. ¿Por qué se sabe nada, señor? Y por favor, me deja terminar la moción de... Sí, señor senador Benedetti, ya apenas terminé. La molestia mía es, señora presidente, porque ella habla de matón. Si lo quiere relacionar con matoneo, es otra cosa. Pero al matoneo, o el que hace el bullying, se le llama otra cosa. No matón. Y eso fue lo que, de alguna forma, me molestó y bastante. Que un colega le diga a otro matón y ustedes ahí sí no caer en cuenta que no pasó nada. Y señora Angélica, ya que usted siga hablando de su voto, sí, yo voté y después cambié el voto. Y le puedo decir por qué, si quiere. Lo que usted no ha querido aclarar ante la opinión es por qué hizo el quórum. Ese es lo que usted tiene que decir. No como usted y yo, ni nada. Sino aclarar por qué ante la opinión pública usted votó ese día y hizo el quórum. Si usted no se presenta, no pasa ese proyecto. Y usted estuvo ahí por cosas que están pasando entre la alcaldía de Bogotá y el gobierno nacional. Senador Benedetti. No le voy a contestar nada al señor Iván Ná. No se merece ni una vocal contestar. Pero a los miembros de la comisión le quiero recordar que la señora dijo, mato. Si alguien dice matón, en este país es bastante difícil de aceptar que haya otra excepción de eso. Para el que hace matoneo, hay otros adjetivos, señora presidenta. Dijo matón. Así que ella, la comisión, no tiene que empezar pidiendo que se... ¿Qué opina usted acerca de este rifirrafe? Suscríbase en lo más trinado en resistencia contra la censura y la desinformación. Gracias por sus comentarios y por compartir este video en sus redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!